¡Hey! Muy buenas a todos gente de YouTube, el día de hoy así como ustedes lo están viendo en el capítulo Vamos a destruir nuestra casa, va a sufrir entre terribles sufrimientos La vamos a incendiar y al huerto lo vamos a explotar, o explotamos la casa también Mejor la casa, la casa la voy a explotar y el huerto lo voy a incendiar ¿Les parece esto con la finalidad de darle fin a esta serie? Vamos a comenzar una nueva en otro lugar donde esté más paradisíaco junto con suscriptores Ya tenemos algunas cositas que hemos estado haciendo pero se nos empezó a complicar un poquito No del todo, pero se empezó a complicar un poquito Miren aquí les cerré porque se metieron más personitas al servidor y no quería que se liara Pero ellos no lo van a liar, el que la va a liar soy yo, explotando nuestra humilde morada Vale, vamos a ver que tenemos aquí, ya se había llenado esto de panes A ver Por algún motivo se llenó de panes, pero no sé por qué no se llenó toda esta parte Esto sí que es extraño, muy muy extraño Vale, nos vamos a poner en modo creativo Y vamos a habilitar algunos ajustes como la propagación de fuego A ver, nos venimos aquí, accesibilidad No, cómo se juega tampoco, supervivencia tan... Ah, creo que es aquí El fuego de un amigo, el fuego se propaga Listo, es esto lo que necesitamos La dinamita explota, el botín de recreaturas, vale, vale, todo esto está bien Ahora sí que sí, ahora te voy a poner en modo creativo Para que empecemos a poner todo esto lleno de minas, vale Así que no es una casa tan grande como quisiéramos Pero, pues ha costado sus capítulos, ha costado sus horas Conseguí todos los materiales que tenemos Y en un momento se van a ir al traste, vale Vamos a irnos a modo creativo Ajustes Multijugador Cómo se juega Ok, perfil Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pregunto yo A ver, accesibilidad Texto, texto habilitar, mensaje abierto, vibración, eso no es Por aquí, aquí está, creativo Vale, nos ponemos en modo creativo Y ahora sí que sí puedo recoger esto Sí, miren, puedo recoger lo que yo quiera de aquí De toda la base de Minecraft Y vamos a irnos a donde está la dinamita Vale, un mechero lo vamos a necesitar Porque vamos a quemar nuestra casa Vale Vamos a necesitar un montón de dinamita Que la tenemos aquí Listo Dinamita ¿Qué más podemos poner? Unos cuantos cohetes Para cuando explote nuestra casa Ay Hagamos esto Vale, perfecto Vale, pues ponemos la primer dinamita por aquí Otra por acá Otra por acá Acá, acá Que sean poquillas Yo tampoco quiero excederme Vale, todo esto así No hay que excedernos Excederse no es bueno Vale Ponemos esto por acá Que sean poquitas dinamitas Listo Por acá Todo esto Y ya les digo yo que hay que poner poquitas Porque Se nos puede complicar A ver Todo esto por acá Por acá Por acá Vale, este cuarto Que era el cuarto principal Se va a ir al cielo Principalmente Vale, nos venimos para acá Ya está todo cubierto ahí adentro Un poquito más de dinamita por aquí Que no sobra espacio Para poner dinamita Vale Vale Vale, voy a poner en la parte de abajo Primero Vale Por acá también Ahí Listo Todo esto Y una dinamita Como ustedes ya saben Sería indispensable Para volar esta casa A los cielos Creo que tenía diamantes A ver No, no tengo diamantes Es por eso que Me paso a retirar De esta serie de Minecraft Y comenzaremos una Con suscriptores Pero cada quien Hará su casa Tendrá sus lugares Podrá hacer lo que quiera Pero en su lugar Vale En su respectiva casa A ver Listo Por acá Un poquito más En el techo Para que también De todas maneras Voy a poner en la parte de arriba No creo que no quede Nada Ni un hueco sin cubrir A ver Todo esto Todo esto Listo Los cristales Esta parte Esta parte Ok Voy a salvar A mi perro Porque no quiero Que se vaya a morir Ay No, no lo puedo salvar Pequeñín Espero y sobrevivas Vale Nos venimos por acá Todo Ahora el techo Vale No sé cuánta dinamita He puesto Pero yo me imagino Que ya llevo Bastante Imagínense Craftear Toda la dinamita Que estoy poniendo En este momento Ha de ser Una locura Vale un poquito Más por acá 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 Ahorita Me hace falta Poner No sé Cuánta Explosión Haga la dinamita Pero yo creo Que con esa Es más que suficiente Aquí afuera Lo que no quiero Es dejar Huella De que aquí Existió una casa La casa Youtuber En este momento Está a punto De desaparecer El cuarto De los invitados Que usualmente Hacían sus guiadas Aquí también está Vale Por acá Vale Salimos Ok Nos venimos Para afuera Porque creo que Esto ya está listo Nuestras vacas Bueno Primero va a ser Esta parte de arriba Y ahorita Y ahorita Vemos que hacemos Con las vacas Bueno Primero Hago la explosión De aquí De las vacas ¿No? ¿Les parece? Un poquito De dinamita Afuera de la casa Vale Listo Dinamitas En las vacas A ver Ponemos esto Por acá Ponemos Unas cuantas Dinamitas Aquí Vale Y ahora Sí que sí Hay que encendiar Esto Diablo Se siguió A la casa No No What Me emocioné De dinamita No Al parecer Solo quedó La mesa De encantamientos ¿Cómo puedo Volar? A ver No creí Que esto Fuera Volar Tan rápidamente Este capítulo Fue Demasiado Corto Pero fue Divertido ¿No? Todo lo que Teníamos Se fue Al traste De hecho También una parte De nuestro Invernadero Lo perdimos Vean Quería Bueno Mi idea La idea Que yo tenía Quería Reventar Primero La parte De las vacas Posteriormente La casa Y al último Pues el Invernadero Pero Pues ya vieron Que casi Se quema Pues se quemó Prácticamente Todo Vamos a terminar Con el Invernadero Con este Sufrimiento Que ha tenido Vean Hasta donde Llegó La explosión Hay todos Los cultivos Les quería Mostrar El antes Y el después Pero Creo que Creo que Eso no Va a ser Posible Porque Pues No No hay Después Simplemente Todo se Quemó Vale Ponemos un poquito De fuego Aquí Y vean Es que no O sea Nuestro Nuestro Lago Se Se vino Para acá O sea Se está Tirando Todo el agua Nuestro Nuestro invernadero También Encontramos Bastantes Cositas Aquí abajo Por ejemplo Materiales Que tenía O es Materiales Del juego Son materiales Del juego Porque mis Materiales Me parece Con la Explosión Pues Todo se Deshace ¿No? Vale Venimos Para acá A ver Que hay Aquí Si sigue Quemando Esto Un poquillo Más Vale A ver Hay que Entrar Tenemos Las abejas Por aquí Un montón De papas A ver Que pasa Si le quemo El árbol A las Tres abejitas A ver A ver A ver A ver Se quemará Todo Los panales Y todo Vale Ahí vemos Que las abejitas Pues ya empiezan A desalojar Su respectivo Su respectiva Casa Lo único Que sobrevivió Fueron Los cristales Prácticamente A ver Vamos a poner Esto por aquí Un poquito Más No queremos Que quede Absolutamente Nada Que va a ser Muy difícil Llegar Allá Arriba Pero bueno Vamos a intentarlo Es que creo Que lo que hizo Volar a nuestra Casa En realidad Fue Ese cuarto Donde estábamos El cuarto Principal Porque Porque le puse Creo que me excedí Y puse Mucha dinamita Vale Vamos a poner Unas escaleras Para acá Para poder subir A la parte Del techo De nuestro invernadero Y poner más Ay Ay Aún más dinamita Pero ya me caí A ver Listo Seguimos subiendo Una torre De dinamitas Esto de crear Caos Es divertido ¿Eh? ¿What? Se va a quemar ¡No! No Cayó hasta abajo No A ver Hay que subir Y vean Nuestro invernadero Ya Está Destruido Bueno Todavía queda Un poquito de tierra Ahí que tenemos Este Cosechada ¿Cómo se dice? Arada ¿No? Creo que se le dice Arada a la tierra Que está lista Para cosechar Tenemos todavía Lo que es Nuestra entrada Al nether Que la voy a destruir También En breve No se preocupen Por eso Pero yo Seguiré subiendo ¿Vale? A ver Es que esto es divertido ¿Eh? Explotar Cosas Es divertido Creo que Es lo Lo que más Se puede hacer Cuando Iniciamos Una construcción Ay ¿Qué me estás contando? Me caí De modo Hay que construir Un poquito más De TNT Para poder subir Si no ¿Cómo saldremos De aquí? ¿Vale? Ahí se me Se prendió Se prendió La vaina Hijo mío Miren Es muy efectivo Para hacer Para hacer Para hacer minas O sea Para minar Es súper Súper efectivo Esto de los TNT Lo recomiendo Si quieres hacer Una ampliación En tu casita Ponte un TNT Y verás Y verás Como funciona A ver Vamos a ver Si El Nether Se puede Deshacer Con TNT Más que nada La obsidiana Porque la obsidiana Es bastante fuerte Bastante resistente Pero vean Es lo que les digo No se destruyó Prácticamente Destruyó Alrededor Y destruyó El cuarto Al Nether Pero se puede Prender fácilmente Esto otra vez O sea No Esto no se destruye Con dinamita Queda descartado Vale Venimos para acá Y nos falta destruir Por último Esa casa Que está allá Al fondo No sé de quién sea Es de algún Suscriptor Pero Va A quedar Totalmente Bueno Vamos a hacer Unas reformas No lo vamos a destruir Vale Vamos a hacer Unas reformas Este Hay que entrar Primero A la casita Uy Estoy volando No sabía que esto Se podía hacer En el creativo A ver Ahora como aterrizo Ah vale De haber sabido Que podía volar Y hubiera Visto todo Desde arriba Vale Tenía unas cuantas Cosillas Por aquí El suscriptor Tenía un túnel Para allá No sé con qué Finalidad Pero bueno Vale Así lo hubiera Visto la casa Desde este ángulo Pero Todo fue tan rápido Y vean Es que Es que Con el TNT Destruimos Todo bien rápido Lo que no sé Por qué La mesa de encantamientos Ah Porque es este Tiene un poquito De De esa cosa Piedra negra ¿Cómo se llama? Obsidiana De la obsidiana Entonces por eso No las puedo destruir Tan fácil Ni hablar muchachos Espero les haya gustado Este capítulo Se hayan divertido Tanto como yo No sé cómo Cómo poner esto A ver Se hayan divertido Tanto como yo Destruyendo mi casa Que me costó mucho Trabajo Hacerla Y pues nada Espero les haya gustado Nos vemos En el siguiente Capítulo De Minecraft Jugando con suscriptores Ahora sí Yo creo que lo vamos a hacer El día de hoy Este capítulo Lo voy a subir Este día El día de hoy Domingo O ustedes Díganme horarios Ahí en los comentarios Para saber Qué día Se les apetece mejor Qué día son En sus países Actualmente aquí Son las 12.31 Va a dar la 1 Para que estemos Todos en el servidor A qué hora Se pueden conectar Todos Para que todos Tengan el mismo Privilegio Que los demás Y algunos No tengan otras Prioridades que otros Nos vemos Ahora sí que sí No olviden suscribirse Denle un fuerte like Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!